hola cómo estás bienvenida y bienvenido nuevamente al canal como estamos viendo estás en la sección pasando revista argentina con este catálogo de amodil edición aniversario campaña 10 del 2021 ya tiene un loguito al lado del rostro de esta hermosa modelo que dice óptima calidad mejores precios abajo celebra la belleza disfruta de tu piel reíte de las arrugas viví el color revela tu esencia y hay un bálsamo labial a un súper precio el serum que revolucionará tu piel bio uva es un especial lanzamiento edición aniversario vuelve a decir de noche de día descubrí un antes y un después después en tu rutina de belleza súper hidratante piel más suave y luminosa potentes resultados el poder antioxidante de las uvas malbec lo convierte en un súper hidratante y protector de la piel voy otra vez dice que te apliques unas gotas en la palma de la mano presiona suavemente en el rostro previamente por supuesto limpio y tonificado y que gracias al poder de las uvas malbec lo convierte en un súper hidratante y protector de la piel mantiene el equilibrio frente al estrés ambiental mejora su función de barrera y le brinda elasticidad que necesita para lucir suave y luminosa la línea bio uva también está en champú acondicionador en ser un capilar también a unos súper precios bastante interesantes bueno acá la línea masculina para ella vitamina c la línea de coco la línea yerba mate la línea rosas qué lindo un perfume de frecias crema corporal fresas me encantan las frecias así que si esta fragancia estaría está o estaría no sé por qué no la conozco bien lograda sería espectacular para todos los usuarios que le encanta el aroma a frecias no olviden dejar su like en el vídeo para poder seguir haciendo contenido de amodil de esta manera me voy a dar cuenta que les interesa ver cosas de amodil en el canal y voy a seguir haciendo esta sección con amodil así que por favor dejen su like no se olviden de dejar y también comentar lo que quieran por supuesto compartir el video con sus amigas si son revendedoras con sus clientas si son empresarias o líderes con su equipo para que esta comunidad vaya creciendo y para que yo pueda seguir haciéndole contenido si es un video que va gustando y va creciendo dentro de todas las mujeres que le gusta móvil aloe vera labial protector regenerador previene grietas y descamación regenera con manteca de carité con calcio cinto lueno son estos esmaltes y los labiales tienen ácido hialurónico filtro solar aceite de almendras vitamina A y E está muy bueno que los productos tengan ciertas propiedades también este es un delineador líquido para ojos peel off ¿por qué peel off? porque tiene el mismo efecto que el peel off se desprende como una película sin necesidad de usar desmaquillante ni crema de limpieza esa prueba de agua de fácil aplicación no mancha y de larga duración la máscara de pestañas tiene vitaminas y es para tener mayor curva en tus pestañas acá vemos dúos de sombra bases de maquillaje en estos tres tonos con factor de protección 15 son anti-age aclara ácido hialurónico super hidratante con efecto relleno secado rápido calcio bases de porcelana el punzón quita esmalte los esmaltes cinto lueno maxi age sombras en crema delineador líquido maquillaje en crema iluminador acá vemos labiales y también esmaltes en tonos pasteles cremosos broches aromatizante de ambientes repuesto limpiador multiuso quita manchas a bolilla el limpiador es para baños mesadas azulejos la línea capilar la línea capilar la línea de los más chiquititos los bebés y las niñas las pinturitas para niños para que puedan hacer algo artístico también acá hay más colores que lo ponen en la parte de los niños futbolito champú acondicionador autobronceante factor de protección 15 esto es una emulsión protectora loción iluminadora set detox acá puedes elegir los productos champú para los piojitos piojos y liendres amodil en casa ya empieza con estos contenedores espátula plástica de 9 x 12 jarrito de café cristal poliestireno pocillo de café mismo material todo esto es polipropileno lila pastel agarra videra y manopla asaderas número 2, 3 y 4 esta línea es acero inoxidable aptas para horno también pica ajo batidor de alambre pizza papa acá tenés estos utensilios cuchara cucharón espumadera espátula pala rallador rallador convertidor de queso ñoquera espátula molde para sorrentinos esto que ves acá es de hoja lata los vasos los vasos son de poliestireno cristal los posavasos los posavasos de pvc al igual que los identificadores de vaso polipropileno y estas sierra bolsas también son de pvc polipropileno el embudo y el centrifugador de verduras también tazón clásico flint tazón clásico flint es de vidrio traslúcido los platos son de polipropileno al igual que los vasos al igual que los vasos que curioso este tapón a presión pvc blanco no conocía este sistema interesante set de rejilla y tapón también set de 6 mini limas casete de cartón arqueador de pestañas cisnes vegetales set para exprimir tu pasta dental esponja peine cepillo peine anti pediculosis organizador hay un cubre control remoto de 26 x 22 pastilleros organizador porta espiral porta sube apoya celular también fuentes palanganas y balde accesorios accesorios en la contratapa de esta revista están las tazas con sorbete acá vemos como oferta top desodorante refrescante jabón líquido de o colonias para tu cabello o de perfume para toda la familia esenciales de la línea yerba mate y como última contratapa queratina protege y sella todo tipo de pelo sabía hidratación y suavidad para todo tipo de pelo amore mío perfume edición limitada llegamos al final de este catálogo de amodil te agradezco que me hayas acompañado hasta acá ya sé que estás suscripto me habrás dejado tu like o lo estarás haciendo acá en pantalla final te va a aparecer otro vídeo para que vayas a verlo recordar que acá en el canal tenés como hacerte tu rutina facial de día y de noche también como hacerte una belleza de manos hay unos cuantos tutoriales para revendedoras así que te invito a que mires mi contenido te suscribas al canal para que cada vez que te llegue un vídeo activa la campanita así cada vez que suba un vídeo te llega la notificación de que tenés un nuevo vídeo para venir a ver cuando vos quieras te dejo un besote enorme un abrazo a la distancia espero que te estén cuidando mucho todos y nos vemos en un siguiente vídeo